Y Marcela, la vi este miércoles en el lanzamiento oficial del Reynado Nacional del Bambuco y del Festival Folclórico. ¿Cómo le fue con los pasos del San Juanero? Nos fue supremamente bien con decirle que quedé amiga de toda la colonia del Huila en Bogotá y ya les prometí que en junio, a finales de junio o julio, hasta el 2 de julio nos vamos a pegar la rodadita. Allá estaremos, porque en Bogotá fue una noche de gana en la Plaza de Bolívar. Con el apoyo del Congreso de la República se realizó el lanzamiento del Festival Folclórico y Reynado Nacional del Bambuco. La banda de vientos del Huila amenizó el evento. Con esta nota los dejamos y los invitamos a la emisión de la próxima semana. ¿Nos vemos? Por supuesto, nos vemos. Una tarde y noche bogotana armonizadas con los sonidos del departamento del Huila, pasos de bambuco y trajes típicos. Los tres pasos esenciales es el bambuqueo, el caminado y los tres cuartos. Los ocho figuras, espero que se peguen la rodadita a la ciudad de Neiva para que se los puedan aprender. Uno lo interpreta con alegría, con emoción y lo siente dentro de su corazón. En la icónica Plaza de Bolívar de la capital del país, fue la presentación oficial de la versión 58 del Festival Folclórico y Reynado Nacional del Bambuco. Eso de bailar el sanjuanero, de sentir un buen rajaleña, de escuchar un buen pasillo, de comerse un buen azahualense, de comerse unas achiras y tomarse un buen café, pues solamente se vive en el Huila. El Huila y un millón de personas se concentran adicionales en el departamento, visitan los sitios turísticos, gastronomía, la fiesta cultural. El preámbulo de una de las fiestas más tradicionales de Colombia. Desde la antigüedad, desde nuestros indígenas, se celebraba el solsticio de verano, haciéndole festividades a sus dioses. Eso se retomó en la tradición y a partir de los años 60, se empezó a retomar nuevamente la tradición y hoy es el festival folclórico más importante del país. Tenemos toda una idiosincrasia cultural, histórica, folclórica, para compartirle al pueblo colombiano. Un avance de la gran celebración de la Montaña Luminosa, tierra conocida hoy como el Huila, que como todos los años, invita a pegarse la rodadita para disfrutar esta vez del 25 de junio al 2 de julio del San Juanero. ¡Gracias!